wow que bueno es aprender de cine señores que bueno a mi me gusta mucho el cine me gusta mucho hablar de películas pero tu sabes que tambien me gusta mucho hacer tu pelicula ser protagonista y hablando de hacer peliculas vamos a abrirlo especialista entonces para yo explicarle esta nueva pelicula que se ha filtrado vamos a hablar de esta pelicula ahora vamos a entrar ahi vienen como dice brega Los Especialistas Los Especialistas sabes porque este show se llama La UCA la universidad de la calle porque los miembros son expertos en todos los temas del género urbano y de la industria escucha lo que despues sera noticia viral esto es Los Especialistas de La UCA bueno señores en el tema de Los Especialistas yo quiero tratar lo siguiente nosotros teniamos un tema previsto esta mañana sin embargo luego en la tarde vimos que se hizo viral a través de Twitter específicamente el hecho de que a Ángel Dior el artista de Dunbow Ángel Dior se le habia filtrado un video eh sexual ah video sexual bien explico yo lo vi el video lo que yo vi del video es que la persona con la que el esta teniendo la relacion fue quien lo grabo el casado el casado yo creo bueno como se llama la esposa no se pero en una entrevista vi como que el dijo que tenia su pareja porque quien lo subio fue una Michelle lo subio a sus historias que novedas una chica una chica fue la tipa ay Dios mio Michelle lo subio a la historia se le ve la cara al tipo o sea quien quede expuesto será el ser el artista y ella todo lo contrario los videos que son habituales que el nombre es la tipa que se ve y el hombre se ve desde la cintura para abajo entonces yo quise traer este tema a los especialistas para que aquí nosotros debatamos y también la gente que quiera llamarnos que lo haga al 809-562-2732 para preguntarles en esta generación ahora en esta coyuntura en esta industria que se está creando eso le hace daño al artista no a Ángel Dior al artista en sentido general eso le hace daño o le favorece Mentor 30 tiempo atrás no le favorecía ok ya en estos tiempos como esta la sociedad como esta la juventud hasta le suman yo diría le suma un paquetón en un gran porcentaje dependiendo también en la rama que sea del artistaje que se esté desenvolviendo porque a un urbano se le tolera o se le pasa más ok por ya un ejemplo lo que viene siempre de la secuela del urbano que siempre han pasado cosas así sí sí pero a otra persona digas una presentadora ya de una cierta edad o algo le afecta más pero yo creo que ahora mismo eso es lo que hace que le suma al final tenemos el ejemplo ahí de la caldad y por ahí para abajo ahora en la falla yo ni siquiera estoy pensando en Ángel Dior yo realmente me enfoco más en la chica de verdad como que porque lo hizo seguramente buscando sonido por supuesto pero que poco valor que las mujeres hoy en día no tuvo valor para hacerlo hay que tener un valor como un delincuente sí pero que poco valor hacia ella misma me entiendes que poco respeto como mujer tú sabes lo que es una mujer antes en los tiempos de antes eran las mujeres que se sentían ofendidas o con miedo ¿verdad? sí claro ahora mira esto yo ni siquiera estoy pensando en Ángel Dior yo estoy pensando en ella como lo puso en los estados en la difusión que ella dio mi madre y tu mamá y tu papá pagándote escuela ¿para qué? en las historias de Instagram lo puso ¿qué? ahí fue su Instagram aparte te estoy diciendo esto fue una película no, no, no Michelle, Michelle no, nos cuidamos ¿cuántos años tendrá esta niña? eso era me da la noticia que te oirá no, mi amor no, no, no mentolo va a buscar toda la Michelle ahora del mundo dígame latino lamentablemente a mí no me gusta esa clase de contenido y que así para tú para tú echar para adelante pero lamentablemente como se está viviendo ahora el medio artístico el artistaje va con contenido y eso es parte del contenido o sea que le suma porque uno es un contenido medio raro es medio raro pero hay gente que consume eso mucha gente mucha imagina los grupos de Whatsapp y el artista y el artista la aprende porque hay muchos artistas famosos de tallas mundiales que tienen su olifar y Kardashian fue famosa y es lo que es ah claro ya fue por un video así de esa índole ahora fue una movie lo de ella no, pero que tú sabes que eso depende el Kim Mufasa que está con nosotros otro año el mejor del Caribe el mejor del Caribe no lo completes no lo completes tú sabes que eso depende ese marketing funciona si él bregó bien porque si él está soldado de la cintura depende si él hizo un video o un boomerang porque si fue un boomerang no funciona ahora si el marketing él lo supo utilizar y se venió como una culebra tú sabes él dice el tipo la tiene lo ayuda eso lo ayuda ¿cómo fue y tú la tienes? espérate espérate hello hey dime brother déjame darle la bienvenida a Mentor gracias mío Mentor mira tú caes bien hermano en esta temporada de frío porque todo el mundo está buscando a Mentor 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 para jodiar gripe y yo aquí no me tocan señores miren le digo algo ya en el género urbano los artistas hacen lo siguiente graban cuatro canciones para posteridad y un video porno para soltarlo eso es así eso va en el paquete del marketing hermano mío pero como tú lo ves bien o mal no yo no he visto el video pero para qué quiero yo ver Angel Dion parece la muerte el dibujito ese de Billy Mandy ay Dios mío gracias brother tú sabes que yo tengo que diferir de todos ustedes ¿por qué mi rey? porque si bien es cierto que el artista hoy en día tiene que dar contenido yo tengo un caso que lo puedo usar como referencia para demostrar que eso al final no funciona dime el caso la materialista filtró o no voy a decir que lo filtró ella no se filtraron todos los videos habidos y por haber todo brother todo no lo filtró ella no sé no lo que la seguían en only pero todo todos los videos de ella se filtraron videos explícitos o sea yo conozco a la materialista más de lo que lo conoce la mamá lo bueno es que tiene un cuerpo bien bonito pero musicalmente no funcionó pero la perversa se le filtraron varios videos y está prendida pero por los videos no o sea te digo que se le filtraron videos íntimos y su carrera ha ido en ascenso por lo menos la de la perversa ya está mejor posicionada pero cuando viene ahora no es lo que le gustó de Yailin fue después que vi el video se filtró la materialista antes de los videos no sonaba ni en su casa antes de los videos tú ni sabes y tú ni te acordabas ni ahora tampoco a Jessica Pereira se le filtraron una foto y video también no pero Martín lo de Telemundo fue por el video con el gordo sí pero esa estrategia de esos videos de ahí para ella ya la aprendió para el de temas por ejemplo si tú eres artista Jessica Pereira en un momento se le filtraron una foto también ¿qué año? eso hace como dos años un año y pico con la pandemia déjame yo ahorrar todo tú no tienes esa foto en una nube yo la usé y la voy espérese espérese hello ahí se fue ahí se fue se fue pero yo creo que está bien para el tema por ejemplo a Jessica le puede funcionar porque Jessica al final es una explícita no y que es comunicador es un instagramer pero la materialista espérese que tengo una llamada aquí hello hello Francis dígame brother no no está aquí no está aquí hoy el señor Francis está para New York oh yo me siento en familia ahí churrasco dime hermanito que lo que es oh pero ese es mi manager ralby la almanza te quiero ralby que tú crees de estos videos dime yo veo a Mufasa ahí el mejor del caribe borra los videos que tú tienes pero pues ha vuelto un challenge yo creo que este era el momento de lanzarte como artista con un challenge de eso vamos a buscarte una chama ahí está Mufasa eso es para Mufasa verdad no pero yo tú quieres filtrar un video para mandarte dos porque una chama porque las chamas hablan bonito en el ángel mira parece que le gustó mira brother tú como manager de Ventol que tú te has envuelto en el mundo urbano tú crees que esto le suma o le resta a Ángel Dior oh hermano pero todo lo que genere contenido viral para las redes suma esa no es la mejor estrategia porque también por una parte te suma pero por otra te resta pero de que suena suena bueno pues ahí está Mentol empieza ese proceso te voy a mandar unos videos que tengo ahí tú eliges gracias brother gracias coge el mejor ángulo tú ves porque también vamos a ponerlo al punto de nosotros está bien que quizá la la ¿cómo es? la vaina funcione no 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 que la vaina funcione vamos a hacerlo nosotros ¿qué? ajá ah pero si funciona tú lo harías no pero tiene que y hay gente que de verdad quiere ese sonido perdón perdón porque estamos hablando de que funciona no pues si funciona latino ¿usted lo haría? la palabra lo dice si funciona si funciona no le da porque uno anda buscando lo que funcione el churraco si funciona con una dago si funciona con lo que funcione si funciona ¿usted lo haría? no 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 mentor si funciona no no es que yo no me gusta el sonido si funciona ¿te lo haría? yo me atrevo a filtrar un video con Oriana aunque no funcione aunque no funcione Oriana no es posible si funciona ¿te lo haría? no 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 de por si a mí no me gusta la controversia de por si a mí no me gusta el chisme tú te imaginas un sonido de eso déjame tranquila yo prefiero ser gris soy gris no importa José Mato todas la mayoría de las mujeres un 80% les gusta grabarse no espérate esas son cosas diferentes espérate esas son cosas diferentes que te gusta grabarte y que te gusta verte es muy diferente que yo quisiera que se filtrara un video bueno yo no voy a preguntarle porque eso no son cosas mías y tú no 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 yo tengo tu cuerpo muy feo hello 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 ¿qué es lo que es brother? mira Oriana yo sé que a ti tú no vas con eso pero yo si quiero ser famoso filtreme un video junto por favor pero Oriana Oriana está matando Oriana ay caramba no pero además tú estás comprometida ya a veces tú bebeslo ahí lo domingo lo domingo de bienle para domingo como los muchachos tiene su día no pero al final yo creo yo también creo que Ángel Dior debería tomar carta en el asunto porque si la claro porque si la muchacha primero si él está casado y la muchacha lo hizo por buscar su sonido y no a su esposa no pues yo la pongo y coge sonido Fiscalía y de todo Fiscalía y de todo ahora imagínate la pobre esposa oye lo que pasa con eso cuando tú vas a Fiscalía por un video que se filtró que la fiscal te va a preguntar ¿por qué usted viene? tú tienes que enseñarle la prueba entonces tú lo estás regando más es verdad es verdad y además mire 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 magistrada y ella estaba diciendo tú sabías que te estaban grabando ¿por qué tú seguiste? no que la magistrada va a llamar a dos jueces más porque son tres que te toman la decisión venga a ver espérate y Ángel Dior es flaquito si no él te ve ahí me dio no muchacha Dios mío ¿qué está el video José? yo lo vi yo lo vi no nada más se ve él en camisilla en una camisilla blanca porque uno sabe lo que dicen de los flaquitos y de los morenitos no tiene arte porque es como tú con una camiseta en camisilla como nosotros cuando vamos un risol va bañando en la oficina nosotros los barrios el chicle eso ay no sí pero no señores yo creo que al final concha hace más daño para mí hace más daño que bien al final porque la gente primero no termina de respetarte siempre te van a ver como un loco no hay que depende del video porque si tú si tú vives cerca y el video se vale entonces esta sugestión doble daño no pero yo creo que Ángel Dior vive lejos porque es flaco no bye bye ya señores vamos a una pausa y volvemos con más de la UCA bye bye y volvemos con más de la UCA bye bye y volvemos con más